Muchos se han hecho, cualquier cantidad de conjuntos, uno en cada país, más o menos 20 empresas en cada país se presentaron, dos o tres emprendimientos por país y se hacen unas finales que son regionales, nosotros estamos aquí en Bolivia porque en Bolivia se va a hacer la final latinoamericana y los representantes de cada región vamos a Medellín, mi casa, al Congreso Global del Emprendimiento en marzo y la final latinoamericana es hoy en el Alparino, las 6 y media de la tarde y vamos a tener la del concurso. ¿Cuántos países han participado de este concurso? ¿De por Latinoamérica? Cinco países. ¿De los cuales ustedes obviamente presentaron un proyecto? ¿Puedes hablar de qué se trata? En realidad no es un proyecto, ya somos empresas constituidas, que ya estamos funcionando, que ya estamos generando ingresos, empleo. ¿Empresas nuevas? Empresas nuevas, somos startups, que quiere decir como emprendimientos nuevos, ideas innovadoras de negocios que están moviendo la economía alrededor del mundo, pero en particular en Latinoamérica, es una fuerza económica bastante grande a la cual están apuntando la mayoría de los países. ¿De qué se trata en este momento? Yo tengo un banco de células madre dentales, de los dientes de leche que se van a caer en los niños y en las muelas cordales, no sé si a mí se diga cuál, extraemos el tejido que hay adentro y de ahí obtenemos células madre, que son supremamente versátiles porque pueden generar 56 kilos de tejidos y hasta más y las podemos almacenar por 60 años. Entonces, podemos regenerar hígado, riñón, huesos, tejido neural, tejido cerebral, bueno, es muy grande realmente la cantidad de tejidos y podemos dar tratamiento a enfermedades como la esclerosis múltiple, la diabetes, la artritis y las podemos almacenar hasta por 60 años. Entonces, el donante que es el niño, sus células le sirven no solo a él, sino también a sus familias cercanas con compatibilidades hasta del 100%. Qué importante, ¿no? El tema de salud, por supuesto, se debe enunciado, pero también en estos emprendimientos, el tema comercial, ¿no es cierto, Daniel? ¿No puedes comentar de qué se trata tu emprendimiento? Sí, bueno, mi proyecto se llama Algramo y lo que nosotros hacemos es trabajar con tiendas de barrio, con almacenes de barrio y nuestro objetivo es reducir el precio de compra del producto básico. Gracias. 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 Gracias por ver el video.